y muy buenas a todos amigos de youtube salen yo creo que soy como pueden ver si que no se encontraban te regreso que estamos jugando nada más y nada menos que energy assault y este juego de roblo me lo recomendarían varios 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 suscriptores que lo probara a ver qué tal si me gustaba y qué tal es como tiene sus cosillas es mi primera partida realmente simplemente vi un par de fotos y busqué en youtube algo y ya el sonido está un poco bajo pero ya lo subiré no he visto ni un solo enemigos estamos en team de match me gustaría ver tengo que subir el volumen que hay muerto 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 creo que lo mate si muerto no está mal muerto creo la granada brinca un poco para donde les da la gana realmente pero estamos un men por ahí no sé qué acabo de hacer carga digo la granada muerto no sé si tenemos balas infinitas o eso parece me lanzo me lanzo y quiero ver quiero ver qué pasa cuando más falso no no pero te coño bueno no está mal con todo y eso no sé 99 eliminaciones que no está nada mal seguimos con la escala seguimos con la escala es buenísima por lo menos lo que estamos viendo lo que sí voy a hacer es que voy a venir aquí le voy a subir un pelito el sonido porque tampoco quiero que no se escuche y pues no está mal realmente quiero ver la progresión y quiero ver y quiero ver qué tal todo eso pero hasta ahora no me parece un mal juego en lo absoluto parece divertido está muerto este hay un portal por ahí parece descargamos ok nadie por el portal si cogemos el portal salimos ajá muerto subimos a nivel 4 que no está nada mal luego ya ya veremos epa qué haces allá abajo perro muerto ahí hay enemigos ahí estamos granadita muerto bien perfecto enemigos por acá le están disparando al compañero o eso parece se supone que si brincamos aquí es un telep es un tep no es un uuuh esta que hace bueno corta 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 bueno ahí ya vemos dónde están los enemigos y eso porque muerto bien 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 vamos a intentar no sé probar el juego vamos a probar otras armas ahora cuando me maten en la próxima voy a probar una nueva arma y luego ya vemos qué tal pero aquí no parece haber nadie vamos a caminar por él me gusta esto de que los movimientos el movimiento está bastante chévere por el momento nada de quejas está muerto lo mataron perfecto de momento bien no tengo ninguna queja el movimiento es un poco tosco si lo comparas con con por ejemplo el de pues el de phantom que es la comparación que me gustaría hacer es un poco tosco el movimiento como que le falta un poquito de pruebas y prácticas y un poquito más de flexibilidad pues el personaje se siente un poquito pesado es como yo lo describiría como un poco tosco pero aparte de eso el arma se mueve bien dispara bien siento que me gusta el hecho de que tampoco hay mucho abuso de movimiento pero también hay muchas maneras de moverte por el mapa por lo menos este primer mapa no sé si si luego cambiara un poquito me gustaría saber dónde están los enemigos uff me mataron con la dragonuf bueno llevamos veinte dos así que vamos a probar con la pkm solo por cambiar de arma un poco muerto y porque esto tiene muchas más balas y si la mira corre ahí llevamos asistencia bien dime que puedo salir por aquí en algún lado oh si mira los enemigos uy esa musicota se acabó la partida perdimos no hombre no veintiuno dos que no está nada mal nada mal creo yo para hacer mi primera partida en el juego no está nada mal hay comentarios déjame abrir la cara de comentarios a ver si hay algún suscriptor o algo ah mira ahí hay suscriptores John Paul perfecto perfecto saluditos hay un par de gente aquí ok entonces capturar la bandera parece que es lo que vamos a hacer lo que si me gustaría es como como cambio esto cambiar de equipo si lo doy para atrás esto es lo que quería primaria o sea estas son las primarias tenemos esta vale doscientos cuanto de oro tenemos tenemos doscientos vamos a comprar esto vamos a ver que tal y la equipamos se pueden customizar bien bien eso ya me gusta veo que hay un par de cositas más y eso me gusta vamos a jugar y vamos a jugar con esto ¿no? bien este mapa es diferente es más abierto así que quizás juegue con el sniper esto es capturar la bandera clásica vamos a ver cuidado muerto wow 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 escopeta aquí o sea sniper aquí si que necesitamos un sniper pero ya vamos a probar con la dragon oof a ver que tal si es mucho de sniper ¿estamos matando a alguien? ¿dónde vas? lo primero que te voy a decir es ¿para dónde vas? lo segundo es no 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 ok 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 ojito cuidado que se nos complica el sniper este no me gusta para nada es una mierda ok ok me gustaría ver que tal es el sniper coño ¿perdón? me están tomando el pelo un poco porque como que como que el sniper debería ser un poquito más poderoso exacto me están queriendo tomar el pelo un poco 21 bueno bueno no está mal no está mal el sniper no es malo realmente esto no es casi un sniper esto es como un híbrido realmente bueno opa el men ese no muere tiene una posición perfecta para hacerse 100.000 kills allá arriba lo que pasa es que no le vamos a dejar que se haga los 100.000 kills estás muerto no ahí está algo que si acabo de notar es que el la hitbox o el la caja donde tu disparas no el lo que te marca alrededor donde donde están los enemigos y donde disparas y todo eso parece que está un poquito mal diseñada por lo menos para los headshots porque eso es un headshot de muerte o sea de muerte completa y no está muriendo completamente o por lo menos eso es lo que me estoy fijando hasta el momento ¿no? no parece ser un headshot como de me morí sino un headshot de es como un poco extraño eso se supone que con esos tiros ya esté muerto más sin embargo no mueren debería esto estar muerto primero que nada me gustaría ver muerte me gustaría ver más eliminaciones porque la verdad es que se las estoy pegando todas coño que te pegue un headshot con esto y no te mate debería es un poquito vergonzoso vamos a cambiar con la AK y vamos a explotar un poquito vamos a arrochar e intentar capturar un par de banderas no me gusta lo que estoy viendo ahora mismo con el AK estoy viendo gente que no debería estar viva estando viva eso como que puede ser que tenga un poco hostia no si es que si es que lo sabía men si es que lo sabía madre mía por favor reconectame otra vez reconectame no bueno yo creo que como quiera lo dejamos por aquí 12 minutitos probando si quieren que me vuelva un poco vicioso este juego quiero probarlo quiero jugarlo un ratito más y ver que tal si quieren que lo juegue más chicos me dejan saber es una pena que se me haya desconectado pero yo creo que lo probamos un poquito simplemente para ver que tal y hasta ahora me está gustando así que nada chicos lo dejo por aquí quiero que me den en los comentarios que les parece no olviden iba a decir no recuerden soy imbécil no olviden chicos que tenemos el sorteo que vencen 7 días última semana para participar del sorteo de 800 Robux espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós